A ustedes lo que pidan, outfits para la escuela. Yo recomiendo totalmente la mezclilla en shorts, bermudas, pantalones, faldas, porque pues es casual, pero no te ves tan tan desarreglada, si me explico. No choten su ropa jamás, la de salir, o sea, no utilicen ropa de salir ni se quieran ver muy arreglados, es para la escuela, ni tampoco vayan mujeres enseñando de más. Chotear, por si no saben, no sé cómo explicarlo, el chiste es que no utilicen su ropa de salir para la escuela, porque pues ya para la gente no va a ser sorprendente verlos arregladitos, me explico, y pues lo están gastando en algo tan simple como ir a estudiar. Entonces recomiendo cosas básicas arriba, topsito blanquito, shortsito de mezclilla, si me quiero ver más acá, unos lentitos, tenisitos blancos, de preferencia Converse. Bueno, los que tú tienes, bueno, los que tú tienes, bueno, los que tú tienes. Significado de la palabra tienes, según la Real Academia Española inventada por mí, es una combinación entre la palabra tienes y la palabra tengas, o sea, se lo puedes interpretar como los tenis que tú tienes o los tenis, los tenis que tú tengas, la que guste usted utilizar, gracias. Y una chaquetita de mezclilla. Y fuimos, así nos vemos. Obviamente que también utilizaría lo mismo, pero con negro, tenisitos negros. Y pues la gorrita ya le da como que el estilo, si no se quieren ver tan así como que básicas como todo el mundo, gorrita y lentes. Las hace ver como que con estilo, acá como que ven perrusquies, pero sin verse muy arregladas, sin chotear su ropa, que es pues para salir a ocasiones especiales. Coméntame qué ovni te gustó más. Sígueme para más ovnis y consejos bien perrusquies. Les amo.